Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katira Mirés La Sencilla 96.3. Gracias por su fiel sintonía, bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, bendecido por el amor y la presencia de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga siempre a todos. Amén, amén, amén. Como cada día tenemos un tema para desarrollar, para aprender. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos hace grande. Mientras más conocimiento podamos aprender con relación a todo lo que está a nuestro alrededor, viviremos una vida con mejor calidad, de mejor calidad y seremos mejores ciudadanos y ciudadanas. En esta ocasión vamos a aprender sobre la familia. La familia cumple con ciertas reglas y funciones que vamos a conocer a medida que vayamos desglosando este tema. La familia, las funciones de la familia. Las funciones de la familia, que es muy importante saberlo. Antes de entrar en lleno a las funciones de la familia, tenemos que saber el concepto de familia en sus diferentes vertientes. Vamos a conocer este significado en tres conceptos. El primer concepto de familia es la institución a través de la cual todo ser humano se integra de forma correcta a la sociedad. Es un grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio limitado por lo general a la cabeza de familia, su esposa y los hijos, sorteros que conviven con ellos, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas. Es una unidad biológica, social y psicológica formada por un número variable de personas ligadas por vínculos de consaguinidad, matrimonio y o unión estable y que conviven en un mismo hogar. Así lo define la antropológica. De tal manera que existen múltiples formas de familia, entre ellas la nuclear, la familia ampliada, las monoparentales, entre otras. La familia cumple con diferentes funciones. Una de ellas es la afectivas. La familia, cuando funciona bien, es la fuente por excelencia de amor, cariño y ternura para las personas que la integran. Reproductivas y sexuales. Esa es otra de las funciones de la familia. En la familia se engendran y se procrean los hijos e hijas de padres y madres que unen sus vidas por mutuo acuerdo para compartir un proyecto de vida en común. En la familia se protege a los niños y niñas menores de edad, a las personas con discapacidad y a los y las envejecientes. Quienes tienen derecho a que se les garantice la alimentación, vestido, alojamiento y atención a la salud educativa. Otra de las funciones que cumple la familia. En la familia los seres humanos aprenden valores y normas que le permitirán una relación adecuada con las demás personas, es decir, vivir en sociedad. La familia, como toda institución, tiene reglas por las cuales se rige para lograr sus objetivos y propósitos. Ellas son mantener, proteger y cuidar a los hijos e hijas menores de edad. Padres y madres tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades diarias de sus hijos e hijas, como son alimentación, educación, vestimenta, techo y salud. De acuerdo con la legislación dominicana, padres y madres tienen igual responsabilidad en relación con sus hijos e hijas y son los primeros responsables de garantizarles sus derechos. Educar a los hijos e hijos e hijos e hijas menores de edad. Padres y madres tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos e hijas para que transiten por la senda del bien y del progreso y asuman actitudes de respeto y responsabilidad frente a la sociedad. El educar a sus hijos e hijos e hijas implica inculcarles valores como la honestidad, la responsabilidad, la paz, la humildad, el respeto y la tolerancia entre otros. Establecer normas de comportamiento es un deber de los padres y las madres inculcar a sus hijos e hijas normas de conductas y buenas costumbres a fin de que muestren desde temprana edad un comportamiento adecuado frente a ellos mismos, a los y las integrantes de la familia y la sociedad en general. El establecimiento de normas y disciplina en la infancia y la adolescencia contribuirá a que niños y niñas respeten y cumplan las leyes y no se encuentren en situaciones delictivas en su vida adulta. Corregir a hijos e hijas la corrección adecuada y a tiempo de hijos e hijas contribuirá a consolidar su carácter. Por lo tanto, deben ser corregidos, corregidas a tiempo, si así lo ameritan las circunstancias. Las correcciones deben imponerse atendiendo a la falta cometida y estar dentro del marco de la racionalidad y sobre todo estar encaminados a la regeneración del bienestar y la superación de quienes lo reciben. Las personas adultas nunca deben incurrir en abusos físicos o psicológicos de los niños y las niñas. La disciplina que se aplique a niños y niñas deberá ser positiva, es decir, reforzar buenos comportamientos como forma de motivarlos a repetirlos. Otras de las funciones que cumple la familia es trabajar por el bienestar y el progreso de la familia. Es lógico y natural que en toda familia exista un espíritu de superación y que sus miembros logren mayores niveles de bienestar y progreso, por lo que es un deber de todos y todas contribuir en la medida de sus posibilidades para tales fines. Para ello se deben establecer metas y un plan de acción para su cumplimiento. Velar por la unidad familiar es un deber de los y las integrantes de la familia contribuir para el establecimiento de una estructura más justa y equilibrada, donde reine la armonía, el respeto y la consideración. La unidad del núcleo familiar es imprescindible para su desarrollo y para hacer los aportes que la sociedad espera para lo que se necesita un esfuerzo firme y constante de sus integrantes. La unidad familiar requiere fidelidad por parte de los padres y las madres, apoyo mutuo, comprensión y tolerancia. Disfrutar en familia es importante que toda familia crea espacios de entretenimiento y sana diversión, donde cada uno o una de sus integrantes participe. La sana diversión incluye excursiones, salidas al cine, parques, visitar amigos y amigas de la familia, celebración de fechas importantes para la familia, entre otras actividades. Predicar con el ejemplo, esa es otra de las funciones que cumple la familia. Toda persona cívica debe exhibir una conducta ejemplar, acorde con la moral y las buenas costumbres, tanto en el hogar como en todas las actividades sociales, en lo público y en lo privado. Las palabras y los hechos deben coincidir siempre en la vida de una persona. De lo contrario, es irresponsable, incoherente y no digna de confianza. Mantener una actitud de diálogo. El diálogo juega un papel de suma importancia en el establecimiento de las relaciones entre las personas, al tiempo que constituye un elemento fundamental para la buena marcha del hogar. El diálogo mejora la convivencia, puesto que a través del mismo podemos y debemos resolver nuestras diferencias logrando un clima de paz. Solucionar pacíficamente los conflictos cotidianos. Es natural que se presenten conflictos en las relaciones interpersonales. Por ello, siempre debemos estar prestos a solucionarlos. Debemos tener una actitud receptiva y comprensiva al escuchar a los y las demás cuando se presentan situaciones e inconvenientes. Recordemos que la mejor forma de resolver los problemas es evitar que se produzcan. Es de sabio e inteligente prevenir cualquier problema o malestar que pueda quitarle la paz a la familia. Respetar el espacio y la intimidad de los y las demás. Es necesario que cada integrante del núcleo familiar reconozca y respete la privacidad de los demás. Reconocerle y respetarle su espacio. Debe ser un principio no interferir en la intimidad de nuestros semejantes. Asignar responsabilidades es otra de las funciones que cumple la familia. Es conveniente para la buena marcha del hogar que sus integrantes asuman responsabilidades de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. Debemos estar conscientes de que el futuro de una sociedad depende del esfuerzo de los integrantes del núcleo familiar. Promover la participación. Es necesaria la participación de los y las integrantes de la familia en la toma de decisiones y en todas las actividades sociales que afectan su desarrollo. Colaborar con los demás es un deber actuar con diligencia con quienes precisen de nuestra ayuda, ya sean personas cercanas o desconocidas, brindando nuestro apoyo, sobre todo en situaciones y circunstancias difíciles. La solidaridad en la familia es expresión del amor y los lazos que unen a sus integrantes. Interactuar con otras organizaciones sociales. Involucrar a la familia con otras instituciones sociales permitirá obtener un fortalecimiento que conduzca a un crecimiento continuo. La familia puede integrarse en instituciones que realicen actividades religiosas, culturales, deportivas, de voluntariado, entre otras. Todas estas actividades los ayudan a edificar y a reforzar los lazos y sobre todo a tener una vida mucho más saludable y en paz. Continuando con las funciones de la familia que cumple día tras día para ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Respetar los derechos de todos y todas. Debemos reconocer y fomentar el ejercicio de los derechos de quienes integran la unidad familiar. El derecho de la vida, el derecho a la integridad, a la intimidad, a la nacionalidad, a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la libertad, a la expresión y disfusión del pensamiento, a elegir y ser elegido, son una serie de derechos que tenemos que respetar. Evitar la violencia intrafamiliar. Resolver cualquier tipo de diferencia a través del diálogo es propio de una persona educada y de buena formación cívica. Tenemos que recordar que toda persona merece nuestro respeto y consideración y que, por lo tanto, tenemos el deber de respetar y cuidar su integridad. Nunca debemos usar la violencia como alternativa para solucionar conflictos. La violencia engendra violencia y está penada por la ley. Abusar de otra persona física o psicológicamente es un irrespeto a su dignidad. Aportar a la comunidad. Aportar a la comunidad. Los ciudadanos y ciudadanas deben estar conscientes de que el país necesita de sus esfuerzos para alcanzar su desarrollo y prosperidad. Para lo que hay que hacer aportes significativos. La familia puede aportar a la comunidad integrándose en juntas de vecinos, asociaciones de madres, entidades de voluntariado, entre otras. Con lo que contribuye a la solución de problemas comunes. Recuerda que el futuro de la humanidad se frangua en la familia. Según Juan Pablo II. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Todo el crecimiento de un país, de una humanidad, de una sociedad, depende exclusivamente de la familia, de su accionar, de sus valores, de sus costumbres. Establecer relaciones basadas en la igualdad y la justicia. Los padres y madres deben tratar a sus hijos e hijas recordando la condición de igualdad que tenemos todas las personas. Esto no impide que se reconozcan las diferencias que existen derivadas de la personalidad o de otra índole que requieran de un trato especial, como el caso de discapacidad. Si partimos del principio de que todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios y ante las leyes, tenemos que estar de acuerdo en que debe ser una prioridad luchar por el establecimiento de un clima de paz en el hogar entre los miembros de la familia. Prevenir situaciones de riesgo para los y las integrantes de la familia es de suma importante esta función que la familia debe cumplir. Porque la familia es responsable de prevenir que sus integrantes se vean afectados por riesgos para su vida y su salud, como son la delincuencia, las drogas, el alcoholismo, los accidentes, entre otros. Se previenen estas situaciones dialogando con los hijos e hijas, brindándoles el apoyo que requieran para su desarrollo, formándolos en valores y dedicándoles tiempo y atención. Hasta aquí el tema, la familia. Funciones de la familia. Espero le haya gustado, espero lo puedan aplicar para su vida cotidiana, para que lleven una vida más saludable, para que sean mejores personas, de mejor calidad. Gracias por sus bellos comentarios, gracias por sus deditos. Me encanta saber que están ahí para mí. Eso me motiva a brindarle cada día lo mejor, porque ustedes merecen lo mejor, por ser la luz divina del mundo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores de este mi canal de YouTube, Katy Ramírez La Sencilla 96.3. Bendiciones, se le quiere mucho. Hasta una próxima. Bye. Hola mis amigos de mi canal de YouTube, Katy Ramírez La Sencilla 96.3. Gracias por su fiel sintonía, bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, bendecido por el amor y la presencia de Dios en cada uno de sus hogares. Que Dios los bendiga siempre a todos. Amén, 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 amén. Como cada día tenemos un tema para desarrollar, para aprender. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos hace grande. Mientras más conocimiento podamos aprender con relación a todo lo que está a nuestro alrededor, viviremos una vida con mejor calidad, de mejor calidad, y seremos mejores ciudadanos y ciudadanas. En esta ocasión vamos a aprender sobre la familia. ¿Qué es la familia? ¿Cuáles son las funciones de la familia? La familia cumple con ciertas reglas y funciones que vamos a conocer a medida que vayamos desglosando este tema. La familia. Las funciones de la familia. Las funciones de la familia. Que es muy importante saberlo. Antes de entrar en lleno a las funciones de la familia, tenemos que saber el concepto de familia en sus diferentes vertientes. Vamos a conocer este significado en tres conceptos. El primer concepto de familia es la institución a través de la cual todo ser humano se integra de forma correcta a la sociedad. Es un grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al...